Buenos días mi gente, ¿cómo estáis? Feliz día para todos. Empezando la semana, que ahora os la voy a enseñar. Empezando la semana bien, gracias a Dios. Hoy es lunes. Por ahí atrás está Mauro, que está acabando de preparar un par de cosillas por ahí. Buenos días familia, feliz semana para todos. Sí, esta mañana vamos a salir, bueno, vamos a ir primeramente a llevar a Ian Mauro al cole y después vamos a ir a hacer un par de cosas que tenemos pendientes, pero mirad cómo amaneció el día de hoy, que ya nos dijeron ayer que teníamos alerta amarilla de niebla. No se ve nada, no se ve nada, mirad. Así que vamos a tener que tener mucho cuidado por la carretera, poquito a poco, porque ya os digo que, wow, muy, muy espesa, ¿eh? Aquí normalmente suele pasar. Es una ciudad con la que tenemos que vivir, con ello tenemos que vivir, porque cada año, cada año tenemos nieblas, aunque yo no recuerdo el año pasado que hubiera sido una alerta como esta, ¿verdad? El año pasado no hubo, porque es que desde luego que está súper espesa y este año nos ha vuelto a venir, aunque siempre, ya os digo, esta es la ciudad, yo siempre digo que es la ciudad de la niebla. Por aquí está mi niño, ya está arregladito también, y al Mauro, que lo vamos a llevar a su cole, y bueno, ya empezando este día así, pero bien. Hoy Mauro hizo los cafés, hoy nos los vamos a llevar porque ya no nos da tiempo de tomárnoslo aquí en casa. Yo creo que este es el mío y este es el de él, porque él siempre coge este vaso. Aquí tenemos todas las chaquetas, siempre ya preparados para los guantes, todo. Yo me voy a coger también la bufanda, y los guantes creo que tengo unos... ¡Ay! Los tengo en la otra mochila. Los voy a coger porque si vamos por la calle, va a ser frío. Amiguitos, pronto iré a... de coger dos días a una casita. Está súper emocionante. Ya estás tú, Kari. Me voy a coger los guantes porque... sí hace frío. Mirad Mauro ahí con su bufanda también, su abrigo. Corre, mi niño. Que ya hemos llegado. Pórtate bien, ¿vale, mi amor? Un besito a Mami, corra. Te quiero. Que vaya bien, Rey, ¿vale? Un besito a papi, ven. Un besito a mi papi. Adiós, mi niño. Adiós. Te quiero, adiós. ¡Claro, Cristo! ¡Tanca el refri! Ya hemos dejado a Ian Mauro en su cole. Ya bien contento él y feliz. Y por aquí nos estamos tomando nuestro café. Que por cierto, me lo preparó buenísimo Mauro. Como siempre. Ahora nos vamos, vamos dirección a, porque, no os he dicho, bueno, ya hace tiempo que os comenté, hace bastante tiempo, que quiero operarme. ¿De qué, de qué, de qué? ¿De qué? ¿Me voy a poner pompis? No, mi gente. Me quiero operar de la vista. Y os lo comenté esto hace tiempo. Y ahora voy a ir al hospital. Es, por cierto, el hospital que me dijo Joel. Joel, gracias por recomendármelo. Me dijo, ves allí, porque hacen las operaciones muy bien. Voy a pedir hora para que me den cita. Para ver cuando ellos me pueden visitar. Para ver qué es lo que se puede hacer con mi vista. Y ojalá que sí, ¿no? Porque la verdad es algo que quiero desde hace ya mucho tiempo. Me lo he pensado muchas veces. Y he dicho, bueno, mañana, mañana. Pero ya de hoy no pasa. Ahora sí que es verdad que tengo la sensación de que me hace falta. Porque, siempre os digo, las gafas, claro, no pasa nada por llevar gafas. No. Pero a mí no sé por qué siempre me hacen daño. Siempre me duelen muchísimo en la parte del tabique. Me duelen en la parte de atrás. Y por más buenas que me las quiero comprar, siempre me pasa lo mismo. Y cuando ya llevo muchas horas con ellas, me produce mucho dolor de cabeza en la parte de aquí. De la sien, iba a decir, la sien está aquí. De aquí, del tabique, ¿no? Y bueno, a eso vamos, mi gente. Por aquí acompañándome, mi hombre. Hasta que se tenga que ir él a trabajar también. Y después también tenemos que hacer más cosas. Entre ellas tenemos que ir a cambiar un cable que compró Mauro. Que no funciona, no funciona, ¿verdad este? Sí, sí es que funciona el cable. Lo que pasa es que es más corto de lo que necesitábamos en realidad. Y al final, porque de la marca que lo compré, solo tenía en ese tamaño y nos surgía muchísimo. Y digo, mira, pues solo me llevo este. Pero es, me lo pensaba quedar, pero es muy, muy corto. Y cables de ese largo ya tengo en mi casa, uff, un montón. Ah, claro, es que aquí lo pone, Cari, 60 centímetros. Ya, pero es que no había nada más. ¿Sabes? Entonces yo quería uno más largo. Sí, ahí está el cable. Vamos a cambiarlo por... Por otro más largo o por otra cosa, si no. Y ya está. Y si no, ya devolverlo ya está. Sí, sí, porque no, si no nos va, pues no nos va. Ahora, hemos venido a la gasolinera a repostar el coche y está a tope de gente. Bueno, a ver si van rapidito, ¿no, Mauro? No, lo hemos dejado todo el mundo para el lunes. Ay, sí. Todo el mundo apurando. Me voy a sacar la chaqueta porque ahora tengo calor aquí dentro. Mientras tanto, me dejé mi pintalabios. Más que nada porque me gusta hidratármelos. Y no tengo nada aquí. Me tengo que dejar aquí en el coche de esos que son hidratantes. Porque no me gusta después que... Ay, no me los quise pintar para... Porque me iba a tomar el café. Ay, estírame aquí, Kari. No puk. No puk. Es que es por los cristales. Sí, se empañan. Pero es que necesito hasta abrir un poquito porque se ha concentrado muchísimo el calor. Y afuera estamos justo a un grado, ¿eh? Sí, hoy está haciendo frío. Está haciendo mucho frío. Pero bueno. Ahí me voy a poner el cinturón ya. Uy. ¡Unda! ¡Le ha dado! ¡Ostras! Tirando para atrás. Le ha pegado un golpetazo en el coche. Contra la pared, ¿eh? Sí, sí. ¿No se habrá fijado bien? Ay. Debe ir un poco desorientado ese señor. Sí. ¿Que es mayor? No lo puk. Ay, qué pena. Tirando marcha atrás. Pero imagínate que si hay alguien o una persona o algo, imagínate. Hay que mirar bien, ¿eh? Ya. Porque es algún buen... No sé si lo habéis escuchado, pero... Se ha escuchado un puma ahí que no veas. Pero vamos, que el parachoques seguro que algo le habrá hecho, ¿eh? Ay, hombre. Aquí nosotros de chacapelos. De alcahuetos. Ay, pobre hombre. Igual va un poco... Va un poco como Mauro. De buena mañana. Despistado. ¿No? Ay, Dios. A ver si encontramos aparcamiento. Ahora esta hora se paga. Bueno, a todas horas se paga, pero... ¿Qué es de pago este? Mi gente, aquí viene a fregadillas, que está haciendo mucho frío. Ay, se ha despejado un poquito, ¿eh? La niebla. Bueno, porque estamos en ciudad también. Eso sí. En la carretera se nota más, en la ciudad no tanto. Bueno, vamos a preguntar a ver aquí qué me dicen. Si me pueden dar hora o si me pueden dar información ya. Yo ya tengo ganas de que me digan rápido algo. Hemos entrado por la puerta que no es, porque hay varias entradas. Y no nos hemos acordado de la mascarilla, porque ahora ya vuelve a ser obligatoria. Otra vez, pero la chica nos ha dicho que aquí nos va a nadar. O justo ahí igual también hay, ¿verdad? Es aquí, sí. Vamos a entrar y vamos a pedirla. Porque no nos hemos acordado, ya no estamos acostumbrados a llevar las mascarillas. Y hay que llevarlas. Bueno, ahí ya está. Ya tenemos nuestras mascarillas. Y me han dicho que tengo que subir aquí a la primera planta, que está el oftalmólogo. No, 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 no. Bueno, ya va a ver. Mira qué frío. Ya estamos aquí en el coche, mi gente. Te han devuelto 10 céntimos. Te han devuelto 10 céntimos. Habíamos puesto un poquito más de la cuenta de lo del apartamento, porque no sabíamos si iban a tardar mucho. Y bueno, os cuento que me han dicho, bueno, primero que ya me han dado horas, menos mal, para que pueda venir. Lo segundo me ha dicho que, bueno, que hay diferentes tipos de operaciones. Ahí no te ves ahí, cariño, con... Estoy aquí, estoy aquí, eh, no me fui. Y bueno, como yo también tengo un seguro, porque claro, al tener yo un seguro, pues me puedo ahorrar un dinerito, ¿no? Porque no entra siempre 100% lo que son este tipo de operaciones. Pero la cuestión es de que, pues ya tengo hora para venir. Y ojalá que sí me lo pueda hacer, mi gente. Porque es algo, pues, yo creo que es algo bueno, en la medida de lo posible de lo que se pueda hacer. Aquí tengo el papel que ya me han dado. Y bueno, ojalá que sí, Dios quiera y me lo pueda hacer. No tenga que depender tanto, ¿no? De gafas. Y bueno, es que ya las lentillas... Ah, que por cierto, nos había comentado que las lentillas que me pedí, que me hicieron con el tamaño de mi aureola y todo ese rollo, fatal. No me van nada bien, porque son un poquito más duras de lo normal. Y la verdad, ese ha sido el motivo también de los que he decidido ya de hacerme esta operación. Porque digo, tengo que estar dependiendo siempre de lo mismo, las gafas, las lentillas y todo. Digo, no, no, no. Ya voy a consultar y como os digo, pues también como tengo mi propio seguro y eso, pues algo me voy a ahorrar de dinerito. Todavía no sé ni lo que vale, ¿eh? No me han dicho nada porque tengo que venir a la consulta. Porque parece ser que hay diferentes precios. No a todo el mundo le cuesta lo mismo, ¿eh? Las operaciones de la vista. Yo creo que según las dioptrías que tengas y todo eso debe valer más o debe valer menos. Lo importante es que ya estás en el camino, ya has preguntado. Sí. Y que cuando tengas esta visita te puedan informar más, puedas salir de dudas. Claro. Igualmente, lo que yo le he dicho a Susan, ya ha roto el hielo, ya está preguntando. Sí. Y puede tener varias opiniones. O sea, si aquí por el motivo que sea lo que le han dicho no le acaba de convencer. Sí. Puede preguntar en otro sitio, aunque se acabe operando aquí, pero siempre es bueno. Al menos a mí me gusta mucho porque una u otra persona te orienta y esa que te genera como un poquito más de buena sensación, que el caso no es que aquí no haya pasado. No. Al contrario, nos han atendido súper bien. A partir de lo que le digan cuando vaya, pues si le va todo bien, pues perfecto y para adelante, Dios mediante. Y si no, pues se busca una segunda opinión, cariño. Sí. Porque, bueno, la cosa es de que podérmelo hacérmelo aquí sin tener que desplazarme, ¿no? Ya. Porque en Barcelona pues también hay muy buenos oftalmólogos y todo, pero aquí también también, entonces vamos a darle ese punto de confianza, ¿no? Y pues aquí mismo en mi ciudad podérmelo hacer y porque después creo que tienes que llevar unas gafas oscuras durante un día. Bueno, no sé, bien, bien, pero bueno, me he estado informando un poquito y la verdad es que ahora mismo sí ya estoy bien convencida y llevo ¿cuántos años llevo diciendo? Desde que te conozco. Llevo años diciéndolo, pero por miedo o por, no sé, siempre me ha hecho un poquito así de respeto, pero es que yo sé que son nada, 10 minutos, 20 minutos y sales... ¿Sabes que lo que pasa? Que es una cosa que al llevar lentillas y poder ver pues medio bien, llevar las gafas y poder ver pues medio bien, bueno, por la operación o por lo que tú dices, ¿no? Por miedo, por pereza, por lo que sea, siempre se va posponiendo. Porque no es algo que dices, lo necesito ya, ¿por qué no? En este caso pues ya sí, porque las lentillas ya no te van bien y las gafas ya empiezan a pesar por el cristal que tienes que llevar en este momento. Tengo miopía y estimatismo yo. La miopía me dijo la última vez que me hicieron la revisión que se me había bajado, pero el estimatismo, que es lo peor, me ha subido. Entonces, claro, y esto lo padezco desde pequeña incluso, ¿eh? Muchos años. Esa es una herencia que tengo yo. Mi abuelo nos dejó esta herencia, mi hermano y yo ni tan bien. Tenemos exactamente lo mismo. Y bueno, aquí están mis gafas que de hecho ahora no me las he puesto porque entro y salgo y se me empañan con el frío y el calor, luego se me empañan, pero sí me las voy a poner. Bueno, ya hemos dicho esto, vamos a ir ahora a Mediamark, ¿no, cariño? A llevar la cosa esta. No sé si ir a Mediamark o ir a casa porque me ha llegado un mensaje. Estamos esperando varios paquetes. Es verdad. Pero no sé cuál es el que tiene que llegar. Y me ha llegado un mensaje de la compañía ahora. Sí. Que a veces no sé si llevarme tampoco de estos mensajes porque hay tantas estafas. Os cojo, ¿eh? Porque si no os caéis por aquí. Pero creo que ese sí, porque me ha llegado un ping y creo que llega. Y ha dicho que llega entre nueve y media y diez y media. Me acaba de llegar un mensaje y tampoco quiero estar muy lejos en caso de que nos llamen. Claro. Si es que nos llaman. Que ya llegó el paquete, mi gente. Que ya llegó. Llegó al trabajo de Mauro. Llegó a mi trabajo por lo mismo, porque algunas cosas las pido allí por si no estamos. Claro. Esto es un paquete que en unos días ya os va a enseñar Mauro. Estoy emocionado. Está emocionado. Bueno, ya os lo enseñará, ya os lo enseñará. Pues vamos a buscarlo y vamos a Mediamarca ahora, ¿eh, cariño? Ya que estamos. Estamos llegando aquí a Mediamarca. Está bastante vacío, ¿eh? No hay mucha gente hoy. La gente no está muy animada con este día que está haciendo. Uy, Luciano. ¿Apa, qué fatal? Sí. Bueno, es un momentito. Esto es para coger el turno. Yo quería una de estas cuando valían 70 euros. Están por 95.60 euros. Y esto que son cámaras de fotos, ¿no? Sí, son estas cámaras instantáneas que te sale la foto así como en Polaroid. Creo que se llama eso. Qué chulas. Ah, mira, viene también con el carrete ya y todo eso, ¿no? Sí, son chulas para fiestas, vacaciones. Así que hay que imprimir las fotos al momento y a cada uno se queda una. Y hay diferentes colores, ¿eh? Están carísimos. 80, no, 95 euros. Vamos a entrar porque a mí me encanta de venir a ver las neveras. Me gusta mucho ver neveras aquí. Vamos a ver las neveras que hay. Una vez vinimos a ver una, ¿verdad? Cuando estuvimos a punto de comprarnos la casa aquella que tenía tantos problemas, vinimos a ver la nevera que queríamos. Mi gente. La nevera, la tuve. Todo, sí, pero lo frenamos todo, pues porque no nos convenía, ¿no? De comprarla, pero me encanta ver estas neveras. Así que cuando tengamos nuestra casa, vendremos a ver neveras así. Como esta, por ejemplo. Como esta, por ejemplo. Esta vale 1.000, no, 2.000 euros, ¿eh? Ah, pero esta te saca hasta el agua y todo, Kari. Y esta de aquí también. Esta es más barata, ¿eh? Esta vale 1.000 euros. Lo único que la parte de abajo me gustaría que fueran cajones en vez de... Uy, sale entero. Sale entero esto. Pero me encantan estas neveras así. A ver. Ahora. Son... Ah, vale, es enterita de arriba a abajo. Nos quedamos sin batería, mi gente. Y estaba por el mismo camino. Ay, sí. Y estuvimos un rato dentro viendo cosas en cime. Miras, ay, qué chulo todo. Estoy yo loca y loca por poder estrenar muchas cosas. Pero bueno, todavía con eso tenemos que tener paciencia. Queremos hacer las cosas siempre bien hechas. Bien hechas. Sin prisas, pero sin pausas, ¿eh, Mauro? Ah, sí. Sin prisas, pero sin pausas. Ahora vamos a ir a buscar el paquete. Pero me da un coraje porque yo creía que había cogido la otra batería y no, me la he dejado en casa. Y esta de la GoPro, que esta cámara es la GoPro, con la que estamos grabando ahora, también le queda poquita. Tiene mucha tarjeta, pero no tiene mucha batería. Bueno, mi gente, ya después de ahí también yo creo que nos vamos a ir para casa igualmente. Acabamos de llegar a casa y estamos por aquí haciendo un desayuno. Bueno, en este caso este es para mí. Mauro va a comer directamente. Y me he preparado dos huevos, he estado tostando un par de panes. Estos ya son de este color así más bien oscurito, que parece que... Aunque este sí que es verdad, que está un poco más tostado, pero a mí me gusta así. Por aquí puse un café de toda la vida. Mirad qué cosa más rica. Yo voy a desayunar ahora. Desayuno comida ya prácticamente. Pero es que no paramos ni a comer por ahí porque... Al final no nos dio tiempo de parar a desayunar a ningún sitio. Y ya vinimos directamente para casa. Dijimos ya, para parar así a cualquier... Dije, pues ya desayunamos en casa. Y incluso hasta mejor. Me voy a poner un poquito de este jamón, jamón serrano. Y Mauro va a comer directamente. Hay comida mucha preparada. Hay pollo guisado, hay arroz. ¿Qué más hay, cariño? Hay lojio, pollo guisado, habichuela, sancocho... Sancocho, hay de todo. Gracias a Dios, hay de todo. Por eso que no vamos a cocinar. Así que el día de hoy me libro de estar en la cocina cocinando. Porque hay un poquito de todo. Me voy a poner un poco de jamón también. Me apetecía un plato así. Un plato consistente. Será que tengo mucha hambre y solo nos hemos tomado el café esta mañana. Y ya son las 12. ¿Qué hora es? Las 12. Y media. 12 y media. Una casi. Pues ya toca, ¿no? Voy a poner un par de lonchas de estas. Tengo mis manos limpias, ¿eh? Que lo primero que hago cuando llego a casa es lavarme bien las manos. Me voy a poner tres porque son muy finitas estas de aquí. Con mi rico café. Eso no puede faltar nunca. Este va a ser mi segundo del día de hoy. Cogí esta taza que no es muy honda. Pero bueno, está bien. Porque así me pongo menos cantidad también. Mirad qué cosa más rica de café. ¿Tú quieres, Cari, café? ¿No? No, ya. Mauro, el segundo café normalmente se lo toma por la tarde ya. Bueno, después de comer normalmente es cuando él se lo toma. Así por la mañana como yo que me tomo dos, uno detrás del otro, él no lo hace eso. Voy a poner también la avena. Y yo sí, ya voy a comer. Porque él dice que se va a esperar un poquito más para comer. Y Anmauro ya salió de su cole. Y ahora estábamos viendo que está el sol súper bonito. No se puede ver desde aquí. Pero en cuanto demos la vuelta seguramente que lo volveremos a ver. Es que está justo delante. Hay un letrero y no se ve. Pero bueno, ahora cuando salgamos a ver si lo podemos grabar bien. Porque está precioso ese sol. Empecé ahora a hacer la cama. Que esta mañana pues no nos dio tiempo, no me dio tiempo de hacerla. Y hasta este momento pues no ha habido manera. Ahora sí la voy a hacer porque no me gusta nada tener la cama por hacer. Ni acostarnos así, ni mucho menos. Ya estoy recogiendo un poquito. Mauro se fue al trabajo hace ya bastante rato. Y yo fui a buscar a Ian. Que por cierto había un sol precioso y al final no os lo pudimos grabar. Porque cuando quisimos ya se había escondido. Y él decía, mami. Y de aquí nada me daré un baño. Ya para quedarme tranquila. Cenaré con Ian Mauro también. Estoy doblando estos pijamas porque están limpios. Y ahora lo que haré es que me pondré a hacer la cena para Ian, para mí. Bueno, para Mauro también, pero que él cenará cuando llegue. Y yo cenaré con el niño. Ya es de noche. Todavía oscurece temprano. A ver si cambia un poco la cosa. Y empiezo a oscurecer un poquito más tarde. Porque quieras que no, eso nos da un poco más de vida. Porque da la sensación de que el día se acaba demasiado temprano. Ahora mismo está ya todo. Tengo que encender las luces y todo porque así no. Y mirad mi gente, ya puse los cuadros, ya saqué las láminas que tenía de Navidad. Y ya puse estas de aquí. A ver si ya pronto también hago varios cambios. Que ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar unas decoraciones que tengo aquí debajo de la cama. Que yo las guardo en cajas de estas de Ikea. Y me va muy bien de ponerlas aquí debajo. Voy a hacer un poquito esto. Voy a hacer un poquito. Ya tengo la cama hecha. Bien sacudida. Todo bien limpito. Cerré ya la puerta porque ventilé un poco también. Y me voy a dejar esto aquí porque cuando me meto un baño me voy a poner el pijama. Voy a cerrar mi bolsa de maquillaje. Bueno, la voy a dejar así. Porque ahora con una mano no puedo. Pero bueno, esta parte de aquí yo la limpié. Y mirad, puse estas cajas que me venían. ¿Os acordáis que me regalaron la caja de Shane con cositas dentro? Pues me ha venido genial. Saqué lo que es lo de dentro para aprovecharlo. Y mirad que se podía hacer una casita y todo de muñecas. ¿Os acordáis que os comenté? Pues lo he aprovechado porque las cajas son muy buenas para poner cosas así mías de maquillaje, de cremas que tengo y todo eso. Y la verdad que se ve bastante curioso. Bueno, esta parte de aquí ya la tengo también más o menos organizada porque ya lo hice el otro día esto. La ropa también la tengo toda bien colocada. Aquí todos los abrigos que me viene genial de tener aquí este burro y todo el resto de la habitación recogida también limpia. No tengo mucha cosa puesta. Así. Y lo que os comentaba es que ya cambié las láminas. Ya le puse estas de aquí que son más para esta temporada, ¿no? Más de invierno y eso. Pero me gusta mucho cómo queda porque queda muy fina la habitación así tal como está. Y la cama de Ian Mauro la hizo Mauro esta mañana. Le dio tiempo de dejarla hecha porque yo también pues estuve haciendo otras cosas. Y bueno, ahí le puso su dinosaurio con el que él duerme cada día por las noches. Mi niño. Tiene que organizar él estas cosas que tiene por aquí. Pero son cosas que él suele usar a diario porque veis este libro. El libro de la selva este también se lo está leyendo. Y bueno, tiene por aquí también lo de pintar. Estas cosas las suele usar a diario. Cuando sale del cole pues se pone a hacer todas estas cosillas y juega al dominó. Bueno, el dominó mayormente con su papi lo hace él. Y ahora os comentaba que aquí debajo de la cama yo tengo decoraciones que las tengo en cajas. ¡Ay! Voy a abrir así. Las tengo así metidas en estas cajas de Ikea. Y voy a revisar a ver qué es lo que voy a sacar para alguna decoración, poca cosa. Porque no voy a poner mucho. Pero si veis, tengo aquí velas que necesito y alguna cosilla más. Veremos a ver qué saco. Los pongo por ahí porque así voy revisando. A ver, no sé qué tengo ahí. Lo que necesito mayormente también son unas hojas de eucalipto que yo tenía. A ver si las tengo en esta de aquí o tendré que ir... ¡Ay! Sí, aquí tengo. En esta caja. Tengo cosas bien bonitas. Y eso que he regalado muchísimas también. Por ejemplo, esta vela que es de corazones. La voy a sacar porque dentro de nada voy a estar también decorando un poquito para lo que es los enamorados. Y quiero sacar lo que os digo. En esta de aquí tengo cosas así más rosadas como son también estas flores que son flor de clavel. Tengo los huevos por aquí, conejitos. Pero ya os digo eso un poquito más adelante. Pero sí que voy a sacar algo así en tonos rosados porque también viene el día del amor y de la amistad. Voy a sacar de estas porque son preciosas. ¡Suscríbete al canal! Por aquí ando ya llevándome las cosas que he sacado para el comedor porque así yo me organizo muchísimo mejor. Lo pongo todo encima de la mesa y así veo todas las cosas que tengo. Os voy a enseñar lo que sí que compré y todavía no había colocado. Pero voy a aprovechar muchísimas de las cosas que tengo como por ejemplo estos marcos que sí los compré. Ya he colgado estos cuadros aquí pero os lo enseñaré todo cuando haga la decoración definitiva que quiero hacer. Pero son preciosos y los marcos los compré en Pepco y las láminas son de Shane. Por aquí tengo los otros dos que tienen una imagen preciosa. Mirad, qué imagen más bonita. Me encantan estos cuadros así con el marco natural. He sacado este manojo de rosas que lo voy a poner para ahora, para cuando llegue el día del amor. Para febrero y tienen ya como cinco años o más. Cada año la saco, lo aprovecho porque es una flor muy bonita y la verdad que me está durando muchísimo. Por aquí también saqué esta vela que la compré el año pasado en Pepco. La voy a aprovechar también este año porque apenas la encendí. Y eso que huele súper bien. Este candelabro de madera también tenía el otro y no sé qué fue, qué pasó. No sé si es que se me perdió en los cambios de los traslados y eso pero nunca más lo he vuelto a encontrar. No tengo ni idea de lo que pasó con este candelabro pero bueno, tengo uno por aquí. Veremos a ver si lo combino o no. Tengo estos pajaritos también. Estos de aquí. Que estos de aquí me los compró Mauro y son muy bonitos. Ellos, él y yo. Luego también tengo por aquí plantas de estas artificiales también muy bonitas. Bueno, esta viene así en su tiesto pero yo las pongo aquí dentro. Ya veremos a ver la combinación como la voy a hacer. También voy a aprovechar jarrones que ya tenía como por ejemplo este. Este de aquí sí lo compré y nunca lo he puesto. Este me costó un euro y poco en Gis de ofertas. Súper barato y quizás esta vez sí que lo ponga. Igual que este centro de mesa que también lo voy a aprovechar para aquí, para la mesa pequeña porque para esta grande voy a seguir poniendo este de aquí. Y bueno, más flores, más ramas como por ejemplo las de eucalipto que estas también tienen ya varios años y mirad como nueve citas. Yo las sigo poniendo. Por aquí tengo más cosas, más candelabros de madera, algunas velas y ya me lo dejo todo aquí en la mesa y yo después pues me organizo muy bien. También tengo estas cuentas de madera que lo más seguro que también las vaya a poner. Y no he sacado nada más que quizás la mitad de esto pues no lo vaya a poner pero por si acaso. Porque en el baño también quiero poner algo así verde. Igual esta sí que la pongo en el baño que es una aloe vera. También pues tiene varios años. Ya os digo, suelo aprovechar bastante las cosas que yo tengo. Le vuelvo a dar uso, las cambio de sitio simplemente pero lo vuelvo a reutilizar. Y en la zona de la cocina compré dos tazas como esta. Es lo único que he comprado para hacer la decoración del área de café. Aprovechando todo lo demás que tengo. Pues también pues me llegan cosas de Shein y lo aprovecho todo. Y bueno mi gente esto es lo que he sacado hoy para ya organizarme. Mi niño está por ahí por el sofá, ya ha tumbado, él ha hecho sus tareas, ha leído un ratico. Ya está cansado, le voy a hacer la cena. Ah bueno, también voy a aprovechar que tengo aquí dentro esta bandeja con forma de corazón. Que esta también yo la compré el año pasado. Estaba muy bien de precio. A ver, no, no pone la etiqueta. Tiene el mango de madera, me encanta. Esta la dejo prácticamente todo el año puesta porque me da miedo de que se rompa. Pero la voy a sacar para ponerla allí en la cocina. Y bueno, poquito que voy a poner yo del día de San Valentín porque no me gusta poner mucha cosa. Por aquí ya empecé a hacer la cena y os voy a enseñar la ensalada que me hice. Me puse maíz, palitos de cangrejos, salmón, chía, ¿qué más? ¿Qué mejor que puse por aquí? Frambuesas, a veces me pongo pasas y a veces me pongo de estas, de frambuesa. Brotes tiernos y creo que no me puse nada más. Esta es la combinación de hoy. Como ya hay un poquito de todo, pues está bien. De maíz me pongo una latita de esas que son pequeñas. Parece que haya mucho, pero no. Y por este lado tengo puesto el pescado que le voy a dar ahí a Mauro para cenar también. Y a Mauro le voy a hacer un plátano sancochao que tiene por aquí plátanos. Voy a coger un par de estos. Uno mediano. Este está un poquito maduro, pero bueno, todavía está verde. Con estos dos tiene bastante. Le haré esto con sardinas y cebolla frita. Tengo la sartén por aquí ya preparada también. Y en lo que viene Mauro de su trabajo me pongo a editar este vídeo para todos vosotros, para que podáis estar al día. De hecho estoy bastante, bastante al día. Voy a darle la vuelta. Hoy es lunes y ya mañana os publico este vídeo. A veces no se puede, no siempre se puede, pero a mí me gusta en la medida de lo posible siempre, no, de ir más bien al día. Ya estoy por aquí dándole la vuelta al pescado ahí a Mauro. Le pongo papel de este de horno a la freidora porque así no se me ensucia. Yo sé que hay como unas canastas que también las venden. Las voy a pedir que en Shein también hay, en Temu creo que también. Bueno, en varios sitios de estos hay. Y voy a comprarme unas canastas de esas que también vienen muy bien. Y así pues no ensucias tanto lo que es la freidora esta de aire. Ahí otra vez. Voy a ponerle el aceite. Y me pongo un poco de vinagre de este. Aceite de oliva por aquí a mi ensalada. Y vinagre de Modena de este. Es balsámico, aunque me pongo poquito porque tiene mucho azúcar este de aquí. No es como el vinagre de toda la vida. Este, por ejemplo, que este sí se lo pongo yo a Mauro cuando le hago el sancoche, va a decir. El plátano sancochao con las sardinas le pongo un chorrito a la cebolla de este vinagre de vino. Este no tiene los azúcares que tiene este de aquí. Por eso yo me pongo poquito. Se los he hecho. Y creo que el pescado ya está. Porque lo puse unos minutos más. Pero sí, ya está hecho también. Voy a acercar el plato. Mi niño ya cena. Mirad, ahí está el platillo de él. Su pescado y sus calamares que me ha pedido. Como ya tengo mi cena preparada, he pensado que me voy a dar primero un baño. Luego ceno así me quedo después a gusto en el sofá. Ya Ian Mauro también se bañó y ya está cenando mi niño. Así que yo creo que ya voy a despedir este vlog el día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Si no estás suscrito o suscrita porque eres nuevo, bienvenido y bienvenida. Suscríbete para que YouTube te avise de cuando yo he subido un vídeo. Porque a veces me decís, usan hacía días que no te veía. Y yo subo un vídeo un día sí, un día no. Normalmente. Mínimo tres vídeos a la semana. Ya sabéis, dadme un like también que para nosotros eso es un regalo de parte vuestra. Y como siempre os digo mi gente, os quiero un mundo. Hasta mañana. Adiós. Adiós.